Señoras y señores, aquí está la calidad del grupo Sentimiento y este bonito espectáculo para el Perú entero Desde el País del Mandaro El Chavito Roy Jiménez Y el grupo Sentimiento Vamos Hermirio Machuca Con todo cariño Hoy le rendemos homenaje A Ángel Villar Y María Vivanco Y seguimos caminando Germán Villagalves Y para ti Jorge Contreras Y el cielo estás Para Industrias Génesis Elías Maita Y la señora María Carguarricra Javier Palomino Javier Palomino Gertrude y Beto Los hermanos Contreras Oye Para Gerardo Canampa El popular Ñahuipupio Y para que sigan bailando las chicas solteras Aquí está El grupo Sentimiento Más y Parablas Más y Parablas que nunca ¡Eso! ¡Choca Porras! ¡Rulo Palomino! En el centro del país Huancayo Y para mis amigos, los hermanos Gutarra Poma Ya no llores, Jesús James Linda Randrade y Cariño Cabrera Jorge Gutarra ¡Vamos Chavito! ¡El niño machuca! Y esta bonita nación que está en el corazón de todos los peruanos ¡Desde Recos! Te canto con amor Porque yo fui quinto, robo el corazón amada mía El Chavito Roy Jiménez y su grupo ¡Sentimiento! ¡Vamos Herminio Machuca! ¡Vaya! 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 Ya no sufras más Chavito ¡La vida es así que te vamos a hacer! ¡Vaya! 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 Toma su cervecita, Juancito Sánchez Ayala ¡Vaya! 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 Vaya! Y los amigos de Obopía Huancayo Con la devoción a San Francisco de Asís ¡Gracias!